Asimismo, les indicamos que este acto se transmite en vivo, vía internet, a través de la página de YouTube, Antimonopolio Ecuador. De igual manera, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como Antimonopolio S. Agradecemos también a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres por el apoyo, apertura y compromiso a este tipo de iniciativas académicas, especialmente la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, con el ingeniero Marco Villavicencio. Hoy en nuestra mesa directiva nos acompaña el doctor Pedro Páez Pérez, superintendente de control de poder de mercado. La doctora Beatriz Elena Díaz Solano, docente investigadora de la Universidad Autónoma del Caribe de Colombia. La Intendenta Zonal 1 y 4 de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, abogada Karen Meras Macías. Ahora procederemos a la suscripción del convenio, el cual tiene como objetivo facilitar el desarrollo de esfuerzos y movilización de recursos para asegurar la expansión cuantitativa de actividades de enseñanza, investigación y extensión a través de la mutua cooperación del intercambio técnico, científico y cultural. Una vez desarrollado este importante acto, tendremos las palabras del doctor Pedro Páez Pérez, superintendente de control del poder de mercado, por favor lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días compañeras, compañeros, estamos muy contentos de nuevamente estar acá en las instalaciones de la universidad en este taller internacional. Con este estamos haciendo, de acuerdo, pregunté el dato a Quito, hay un error aquí compañeros. Son 107 eventos internacionales que estamos completando con este en los cuatro años y medio, bueno ya vamos a llegar a los cinco en realidad, de existencia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Este es el segundo seminario internacional sobre el tema comercio y competencia que se hace en la provincia de Esmeraldas. Pero han habido dos más que se han hecho, el uno acá y el otro en la Universidad Católica, sobre temas de emprendimientos y sobre temas ligados a la palma africana. Y se realizó también un congreso internacional, el primer congreso internacional sobre competencia, monopolios y salud, que se lo realizó en simultáneo. Además, inauguramos una modalidad a ustedes para que vean cómo se tiene que, cuando faltan recursos se tiene que generar creatividad. No teníamos plata, así es que teníamos cerca de mil delegados, utilizamos el Salón Azul, pero también estuvimos conectados en circuito cerrado con un local que nos prestó la Casa de la Cultura y con otro que nos prestó la Prefectura, creo que era, la Prefectura, la Alcaldía, no recuerdo muy bien. Entonces, estábamos conectados y teníamos sesiones simultáneas, teníamos sesiones paralelas, mesas de trabajo. Y, entre otras cosas, uno de los hitos que se logró en ese congreso internacional, se han hecho en total 16 congresos internacionales, con delegaciones que van de 900 a 2.500, dependiendo del congreso en todo el país. En ese congreso internacional, ustedes deben estar orgullosos, porque se firmó el Código de Ética por parte de las cadenas de farmacias. Es uno de los grandes logros en términos de la responsabilidad social corporativa. Nosotros habíamos emitido un manual de buenas prácticas comerciales para el tema de las cadenas de farmacias. Ahorita ya tenemos 27 manuales de este tipo. Uno de ellos, por ejemplo, el primero que se emitió, no sé si ustedes han oído, es el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para los Supermercados. En el corte a marzo les doy una buena noticia. Beatriz, respecto a los datos que conversábamos en México, ya tenemos una actualización. A marzo se han logrado colocar 1.280 millones de dólares de productores de la economía popular y solidaria en las perchas de los supermercados. 1.280 millones de dólares que se hubieran podido ir a importaciones, agravando todavía más la situación de balanza de pagos en medio de la caída estrepitosa de los precios del petróleo. 1.280 millones que hubieran desaparecido de la circulación nacional, agravando los problemas de liquidez que se tiene bajo dolarización, que es un régimen muy especial y que los economistas no terminan de entender cómo mismo, por dónde mismo le entra el agua al coco. 1.280 millones de dólares que al contrario han estado irrigando el tejido productivo desde el territorio, desde la comunidad, generando otras relaciones proveedor-cliente, generando otras posibilidades de sinergia, generando otras posibilidades de desarrollo territorial. Vea usted, generando empleo, generando ingresos, mejorando los multiplicadores keynesianos, aquellos que les gusta la economía. Vea. Sin un dólar de gasto estatal, sin un dólar de subsidio. Yo creo que es importante ubicar eso porque, sobre todo aquí en esta provincia, es importante que ustedes se pongan las pilas. Verán, han aprovechado esto cerca de 5.000 nuevos proveedores. Estamos hablando de proveedores que ni las soñaban, que no tenían el permiso sanitario, no tenían el registro único para las MIPIMES o para la economía popular y solidaria, no tenían pagado el RICE, el impuesto simplificado, no tenían el permiso de bomberos, no tenían nada. Y se pusieron las pilas, una capacidad de respuesta increíble, ¿no es cierto? Negros, montuvios, indios, cholos, artesanos, campesinos, barrios populares, barrios marginales. 1.280 y pico. Y otro manual de esa misma jorda de los 27 manuales, otro manual de las compras públicas que lo sacamos con el CERCOP. Más de 800 millones de productos de la economía popular y solidaria. El problema es que ni en uno ni en otro, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando cerca de 50.000 proveedores. En ninguno de los dos, lastimosamente, la provincia de Esmeraldas está representada como podría. Y compañeros, yo lo digo así, con todo el cariño, con todo el respeto, pero con toda la frontalidad, porque esa es responsabilidad de ustedes, de los esmeraldeños. Nadie les va a dar produciendo, nadie les va a dar negociando, nadie les va a dar vendiendo. No es que porque son pobrecitos, no es que porque son afro, que porque son relegados, que por justicia histórica. Compañeros, aquí es una apuesta a la excelencia. Se abren puertas que han estado históricamente cerradas, pero es usted el que tiene que cruzarlas. Nadie le va a dar cruzando la puerta. Es usted el que tiene que caminar con sus propios pies, con dignidad y, obviamente, con el apoyo de la Universidad Ecuatoriana. Por eso, lo fundamental de poder seguir trabajando con este esfuerzo, involucrando a la academia, involucrando a los profesores, a los investigadores, a los estudiantes, esa antena sensible de la sociedad que decía Manuel Agustín Aguirre, ¿no es cierto? Que se sensibilicen, que no estén obnubilados solamente por el tema de la carrera, por hacer plata, por publicar eventualmente en un journal gringo, por ver si se van afuera, sino también responderle a su tierra, responderle a su gente. Y ahora tenemos esa oportunidad. Ustedes creo que tienen que hacer 400 horas de vinculación con la comunidad, ¿no es cierto? Probablemente les estén ofreciendo que vayan a limpiar una playa, que vayan a pintar una escuelita pobre, pero aquí les estamos dando la oportunidad, compañeros, de cambiar la vida a la gente desde lo que son sus conocimientos. Así esté usted en primer año de cualquiera de las carreras. Y aquí tenemos abiertas las puertas y justamente el convenio que estamos firmando ahora con Beatriz es una cuestión muy especializada desde lo que es la excelencia de la Universidad del Caribe en lo que tiene que ver con la administración, con la incubadora de emprendimientos. Hoy a las 10 de la mañana, por ejemplo, firmamos el convenio para poder tener ahí, frente a la playa, en Las Palmas, vamos a tener a nivel nacional una escuela de emprendedores, de emprendedores de los sectores más vulnerables del país que van a estar, ¿no es cierto?, expuestos a lo mejor de las técnicas de gerencia, a lo mejor de las técnicas de gestión de universidades como la Universidad del Caribe, de profesoras de la talla de Beatriz. Vean ustedes. Un aplauso, por favor, al esfuerzo. A la solidaridad de las universidades latinoamericanas. Con estas ya son 27 universidades latinoamericanas, incluyendo el PHD de administración de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, incluyendo 18 universidades argentinas que están trabajando gratuitamente con nosotros porque saben que no tenemos un centavo. Usted puede meterse a la página web, felizmente, aquí en el país, todo a pesar de todo el bochinche que se hace en torno a la acusación lanzando lodo con ventilador, ¿no es cierto? Usted puede encontrar, como en ningún otro país latinoamericano, como no existía antes, usted puede saber exactamente cuánta plata y en qué se gasta de cada una de las instituciones y va a darse cuenta, por ejemplo, que en el caso nuestro, 14 millones de dólares era el presupuesto que debían darnos, nos han dado 6 millones este año. Y así todo, nosotros seguimos haciendo seminarios, seguimos haciendo talleres, seguimos haciendo asambleas productivas, seguimos haciendo comités de usuarios, seguimos haciendo rondas de negocios, seguimos haciendo ferias ciudadanas. Y claro, ahí donde eso no es suficiente para arreglar las cosas por las buenas, allí donde todo el esfuerzo que hemos hecho para generar una cultura cívica, tanto desde los productores como los consumidores, no es suficiente, pues no nos temblará la mano, como no nos ha temblado en las ya 37 multas que nos ha tocado pagar, son en algún momento más de 240 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de 639 casos que hemos estudiado hasta el momento y todos ellos son casos muy delicados. Entonces, muy importante, compañeros, que ustedes se empapen de estas nuevas posibilidades, que ustedes se empapen de los nuevos derechos que tiene a partir del proceso de constituyente, en el cual la Constitución de Montecristi es solamente un punto culminante, pero que tiene que concretarse en la vida cotidiana de la gente, de la gente de a pie. Entonces, todos estos trabajos, o sea, acompañando estos 106, 107 talleres y congresos internacionales, tenemos 2.982 talleres nacionales, discutiendo tema por tema, infracción por infracción, provincia por provincia, sector por sector de la economía, mostrando no solamente los nuevos derechos, sino, y aquí está la clave, convocando a asumir responsabilidades. Y regreso, precisamente uno de los hitos que se logró en la provincia de Esmeraldas, en el Congreso de Salud que se hizo aquí hace año y medio, dos años, en ese que les decía que hicimos en este mismo salón con conexión a otros auditorios, fue un ejemplo de responsabilidad social corporativa. Porque a pesar de que nos ha tocado poner multas, como les estoy contando, y por esas multas inclusive acaban de sobreseerme, acabo de escapar la cárcel, me pusieron una demanda penal pidiendo que vaya a la cárcel y que le pague indemnización al señor Carlos Slim, googleará quién es el señor Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, propietario de la empresa más grande del país, la empresa Claro, la empresa Conesel, metiéndome a la cárcel a mí porque estoy atentando contra el honor de la empresa por hacer que se cumpla la Constitución y las leyes de la República, por hacer que se respeten los derechos de la ciudadanía, por exigir que se acaben con los abusos, con los engaños que están establecidos en el artículo 9, en el artículo 27 de nuestra ley, vea usted. Pero aunque tenemos esa situación, tenemos también ejemplos como el que se logró dar en esta ciudad, en el Congreso Internacional de Salud de hace año y medio, en el que en un ejemplo de responsabilidad social corporativa, las propias cadenas de farmacias firmaron un código de ética, a mí tuvieron la gentileza de convocarme como testigo de honor, en el que se comprometen a corregir los comportamientos anticompetitivos que habían venido desplegando en las últimas décadas y que en los 15 años anteriores habían significado la eliminación de casi la mitad de las boticas de barrio del país. Vea usted. Entonces, tenemos, ¿no es cierto? Vea, hay una transformación. Claro que nos ha tocado en algún momento llegar hasta las últimas consecuencias y en eso estamos arriesgando el pellejo, así textualmente, los compañeros de la superintendencia. Pero por otro lado, el esfuerzo más importante, el logro fundamental de lo que se está generando con eventos como este, es precisamente el cambiar el corazón y la mente de los ecuatorianos. Ha habido un sector de los empresarios que ha asumido bien el cambio legislativo, que ha asumido muy bien el cambio constituyente que vive el país y que dice, vamos a corregirnos y vamos a firmar. Aunque el manual de buenas prácticas comerciales para las cadenas de farmacias todavía tiene ahí problemas en la Junta de Regulación que presidía, pues en ese entonces el Ministerio de la Producción, los empresarios firmaron un código de ética delante del Congreso, delante de estudiantes como ustedes, delante de delegados de todo el país como ustedes, que estaban atendiendo al Congreso, también con expertos internacionales. Vea usted los logros. Y no es lo único. Es ese cambio de cultura el avance más importante que tiene el país. No es un problema ni del gobierno ni de la oposición. Y lastimosamente en el festival de escándalos, en esta cultura del odio, de la polarización social que nos quieren inyectar, no se menciona nada de esto. Ni se mencionan los 1.280 millones de dólares, ni se mencionan los 800 millones, ni se menciona el 20% del espacio de la refrigeradora, de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, de la Whittin, de la Tropical, y ahora de las cervezas que están también dedicados al juguito de naranja, al coco helado, al come y bebe, a los productos de la economía popular y solidaria, pero tampoco se menciona, por ejemplo, esa muestra de coraje cívico que tienen inclusive las transnacionales, las grandes corporaciones, en el caso de las farmacéuticas, firmando un código de ético diciendo, vamos a corregirnos y vamos a tener el coraje, porque hay que decirlo así, entre los empresarios es verdaderamente una exclusividad, es una excepción, es decir, vamos a tener el coraje de cumplir con la Constitución y las leyes de la República. Doloroso decirlo, vergonzoso decirlo, pero esa no es la práctica, esa no es la cultura general de las empresas, sobre todo las empresas más grandes. no se resisten, no se resignan, no se allanan a la voluntad popular. Han estado durante décadas impidiendo que aquí en el país haya una normativa que controle a los monopolios, han estado aquí por siglos a codazo limpio, haciendo fortuna sobre la base de la falta de oportunidades del resto, e inclusive ahora que una serie de compromisos internacionales, no se puede decir que sean bolcheviques, como el caso de Pedro Paez, como la Organización Mundial de Comercio, los tratados de libre comercio, que se deben estar discutiendo en este evento precisamente. En esos tratados dice claramente que es obligatorio que cada uno de los países tenga una normativa de regulación de competencia o tenga una normativa de regulación de los monopolios, pero hay esos sectores de la oligarquía que se resisten a cumplir con la Constitución y las leyes, que se resisten a cumplir con una normativa que existe. Por favor, compañeros, siéntese bonito, esperemos que el compañero se siente, que se va a caer el rato que me diga. Una normativa, compañeros, que empezó en los Estados Unidos, no en la Rusia soviética, hace 127 años. Esto que ahora dicen que es una persecución en contra de la iniciativa privada, esto que ahora dicen con todos los dientes relucientes de que es un atentado contra la libre empresa, contra la ley de la oferta y la demanda, ha estado en vigencia desde la ley Sherman en los Estados Unidos en 1890. Y aquí con la complicidad de los grandes medios de comunicación, yo diría también con la alcahuetería de buena parte de la academia y de los profesionales, hacen carrera hablando de un libre mercado que no existe para comernos el cuento y para seguirnos teniendo una situación de sometimiento, de abuso, de engaño, de bullying empresarial, compañeros. Entonces, muy importante lo que se está logrando con esto. ¿Su presión total de este tipo de información en los medios de comunicación? Sí. Pero tenemos cientos de miles de participantes como ustedes que están generando la masa crítica, que están generando la temperatura adecuada en el proceso social que ha cambiado de manera definitiva el alma del país. Insisto, esto no es un problema ni del gobierno ni de la oposición. Si hacemos ahorita un pop quiz, decimos los profesores, un examen sorpresa y que sin regresar a ver, digan ustedes cómo se llama esta superintendencia, el 90% no se van a acordar. Magnífico, magnífico que no se acuerden. Lo importante es que ustedes sepan que ahora sí tienen derecho, el derecho a tener derecho como consumidores y como productores y también en el campo del mercado. Y también en el campo del mercado. no es que sea una panacea, pero mal que bien en el mercado es donde conseguimos el pan para llevar a la boca de nuestros hijos, donde conseguimos una medicina si es que hay una urgencia, si es que no podemos permitir que estos intereses antipatria, estos intereses antipopulares puedan manipular el mercado como les dé la gana. y parte fundamental del proceso de desalienación, de desfetichización, de quitarnos las vendas de los ojos tiene que ver precisamente con eso. Preste atención por favor compañera, compañero. El mercado no es una fuerza natural como la ley de la gravedad, porque así lo quieren hacer creer, como una cosa impersonal, así, y algunos incluso piensan que es sagrado, que no solamente que es una fuerza de la naturaleza, sino que es una fuerza sobrenatural. El dios mamón del Antiguo Testamento, el dios dinero, ahí en el Antiguo Testamento justamente se denunciaban los sacrificios humanos, huaguas se mataban en homenaje en el altar del dios dinero, como ahora también las políticas de austeridad, las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, que ya no solamente está como un elemento de colonizar nuevamente al sur global, sino también están colonizando a las metrópolis ahorita con el cuento de lo técnico, de libre comercio, de que eso es lo eficiente. ¿Cuántas vidas humanas se arruinan? ¿Cuántas vidas humanas se pierden? y lo aceptamos como natural, como algo técnico, con una reverencia sagrada, porque en el fondo estamos, como decía mi amigo Samir Amin, ¿no es cierto? No es el monoteísmo, sino es el money-teísmo el que funciona ahora. Entonces, no compañeros, esto no es una cosa sobrenatural, ni siquiera es una fuerza de la naturaleza. Los mercados los hacemos los seres humanos. Si algo tienen que ustedes salir aprendiendo de este tipo de eventos, es solamente eso. Claro que hay condiciones técnicas, claro que hay elementos técnicos que hay que entenderlos precisamente para poder actuar sobre ellos, pero precisamente porque es posible actuar sobre ellos, porque los mercados los hacemos los seres humanos y como todo lo humano, los mercados también son perfectibles, hay como mejorarlos. ¿Cómo lo hemos mejorado? 1.280 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria, 800 y pico millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria colocándose en sitios que antes estaban vedados. Ni soñar con vender a los supermercados, ni soñar con venderle al Estado, tanto al gobierno central como al gobierno local. Y entonces es importante hacer esas reflexiones antes de que les suelte el bombazo, porque compañeros de todos esos recursos, ya les digo, son más de, más de, cerca de 5 mil en el caso de los supermercados, son cerca de 50 mil en el caso de las compras públicas, la presencia de los productores esmeraldeños es bajísima. ¿Tienen ustedes idea de los cuatro, exactamente, 4 mil 900 son en el caso de los supermercados? ¿Cuántos creen ustedes que son esmeraldeños? A ver, ya nos dijo, ya nos soltó el dato la compañera, a ver, ya nos quitó las datos, 23. No sé si me oyeron, 23 de cuatro mil y pico. Entonces compañeros, lo que estamos diciendo es que aquí tenemos que hacer una minga, a ponernos las pilas, a sacudirnos, nada del clientelismo, nada de la cuestión paternalista con el Estado aquí, en iguales condiciones que los productores esmeraldeños, en iguales condiciones de postergación, de vulnerabilidad, de precariedad, productores de otras partes se han puesto las pilas, a olvidarnos de las broncas, de los celos, de los caprichos, de que es de otro partido político, de que es de otra religión, de que es hincha de otro partido, de otro equipo de fútbol. Todo eso discutimos afuera compañeros, a discutir en eventos como este, cómo sacamos al país adelante, cómo hacemos que esta tierra linda pueda dar todo lo que tiene, ¿no es cierto?, de todo lo que es capaz para que los sueños de todos y cada uno puedan tener oportunidad de hacerse realidad con Panacios. No que sea una panacea, les insisto, no existe capitalismo con rostrumano, lo que existe es la organización, el empoderamiento de la ciudadanía, con las asambleas productivas. Para lograr esos miles de millones de dólares que les estoy hablando, estamos hablando de 400 asambleas productivas que han logrado sacar los permisos sanitarios, que han sacado en un año, ahora sacan en cinco días y ayer nos corregía la compañera de Larxa, que sacaban en un día. Ya se puede sacar el permiso sanitario simplificado en un día. Y claro, lo que necesitan es el apoyo de gente con ustedes, desde lo que ustedes saben compañeros, sean temas de administración, como lo que ahora estamos filmando con Beatriz y con la Universidad del Caribe, sea de temas de diseño, de marketing, sea con temas de informática, no sé si han hablado de la Supertienda Ecuador, ahora que tenemos la posibilidad de ir inclusive a la exportación con lo mejor de las tecnologías de información y comunicación que ni siquiera las grandes empresas tienen, que ahora a través del portal de la superintendencia que se llama Supertienda Ecuador, está a disposición sin costo para los productores más pobres del país. A sacudirnos compañeros, y no solamente es el tema del e-commerce, no solamente es el tema del internet de las cosas, desde el teléfono celular. ¿Y quién mejor que ustedes compañeros? Vea, a mayorcitos como yo que ya somos del milenio pasado, esto nos cuesta muelas. Ustedes ya nacieron con el chip puesto, déjense de tonteras. Para ustedes no es ningún problema saber cómo cómo se puede comprar, cómo se puede vender, cómo se puede utilizar el dinero electrónico a pesar de la campaña de satanización que intereses creados los monopolios bancarios han generado para quedarse ellos con el negocio. Para quedarse ellos con el negocio, mientras sea un tema de utilidad pública, de interés nacional, sin costos, sin fines de lucro, eso es el diablo, eso es para destruir la dolarización, eso es una muestra de corrupción. El rato que pase al bolsillo de ellos van a decir cómo es una maravilla. los compañeros a utilizar lo mejor de la tecnología para cambiar las cosas y eso lo puede hacer usted con sus vecinos, con la gente más pobre de esta ciudad, de esta ciudad tan querida, de esta ciudad tan linda, ¿no es cierto?, para que pueda la gente, por ejemplo, vean, el resto del país, el resto del país pueda disfrutar de lo que ustedes pueden ofrecer. porque en última instancia, compañeros, déjense de tonteras, ustedes no tienen ningún derecho para quedarse solo ustedes con el encocado, pues, ¿qué les pasa?, a quedarse solo ustedes con la cocada, a quedarse solo ustedes con tantos platos, con esa cocina tan rica, con esa música, con esos colores, con esos diseños, con esos sabores, con esos ritmos propios de la forma como los esmeraldeños, 500 años, el quilombo más antiguo del mundo, compañeros. Este mestizaje, este crisol de razas, de saberes, de tradiciones, de luchas que han generado desde esta provincia es único, compañeros, y no tienen ningún derecho, ningún derecho a quedarse solo para ustedes con esa forma de celebrar la vida, con esa forma de vencer las adversidades como han logrado vencerla. Este año tan terrible, este año de dos terremotos, de sequías, de inundaciones, ¿no es cierto?, de deslaves que han tenido ustedes, pues vean, ese ejemplo, ese ejemplo de madurez, ese ejemplo de tesón, ese ejemplo de ganas de superarse que ustedes han tenido, se expresa en su cultura, en su diseño, en sus sabores, en sus sazones, en sus ritmos, compañeros, y eso, y eso es lo que tenemos que expresar, que el mercado, a pesar de que no es una maravilla, se convierta en un canal de comunicación para que el resto de los ecuatorianos no solamente se exprese en la solidaridad que se han tenido, sino que se exprese ya en una construcción, en una reconstrucción de los mercados para que podamos, desde la dignidad, pararnos en nuestros propios pies, compañeros. De eso se trata, de ponerle números a esto, de ponerle técnica a esto, de saber los detalles. El diablo está siempre en los detalles, compañeros, pues aprender esos detalles para evitar que nos vean la cara de soquetes, como nos están viendo ahora mismo. Y les pongo el ejemplo clarito, si se han dado cuenta que el gobierno nacional, ni bien entrado, en medio de una crisis fiscal brutal por la caída de los precios del petróleo, sacrificó más de mil quinientos millones de dólares, bajando el IVA del 14 al 12%, desmantelando las sobretasas arancelarias, o sea, lo que cobraban los aranceles a las importaciones de una cantidad de productos, y con la desgrabación que se venía dando con el TLC con Europa. Si se han enterado ustedes, levanten la mano a los que han sabido de esto, a ver, por favor, porque de eso se trata este, solo una compañera, esto tendríamos que estar discutiendo aquí en el seminario, es un sacrificio brutal, o sea, son mil quinientos millones que el gobierno a los seis días de entrado sacrifica, deja de percibir, ya no tiene para las medicinas, para los hospitales, para las escuelas, para los colegios, para las carreteras, para la reconstrucción, para la vivienda, ya no tiene para mejorar, para aliviar la situación de los hogares de los ecuatorianos, de los hogares esmeraldeños, para mejorar la productividad del pueblo trabajador del ecuador, y discúlpeme, ¿alguno de ustedes ha sentido que se han abaratado los productos? Ahí está la corrupción de la empresa privada y la alcahuetería de tanto profesional que se ponen muy distinguidos y que están con una actitud así, y que se callan la boca del robo cotidiano de esa plata de la gente, de esa plata que le corresponde a usted, a usted compañero, y que entre otras cosas, por el fetiche del libre mercado, porque obviamente ningún economista que se respete puede decir estas cosas, ¿no es cierto? Porque van en contra del libre mercado, con el fetiche del libre mercado se han desmantelado todos los instrumentos que tenía el Estado, los instrumentos efectivos que tenía el Estado, para hacer que se respete ese sacrificio que hace el país. Entonces, vea, concreto, clarito, técnicamente, estos mentirosos, estos economistas mentirosos, estos gurús de la economía, estos administradores mentirosos, estos políticos mentirosos que se llenan la boca, que son también corruptos, se llenan la boca del libre mercado, por favor, si hay libre mercado, suben los costos, suben los precios, si es que no hay el incentivo para meter tecnología, meter gestión, y abaratar los costos y ser más eficientes, ¿no es cierto? Pero bueno, habría un pretexto, suben los costos, suben los precios, pero ¿y si bajan los costos? Suben los precios, ¿es eso libre mercado? La cahuetería es la hipocresía de tanto profesional bien pagado, ¿no es cierto?, que está ahí con cara de asco diciendo estas cosas, compañeros, por favor, cualquier librito de economía le señala que ahí no existe libre mercado, que es puro cuento, y que en última instancia, compañera, compañero, es porque usted se deja, es porque usted se deja, ya no tenemos instrumentos para que el papito Estado nos resuelva las cosas, a los fundamentalistas de izquierda y de derecha, a los fundamentalistas del Estado y del mercado, se les dice, vea señor, conversemos de cosas prácticas, aquí de lo que se trata es que mientras estamos hablando, se están llevando al país en peso, compañeros, se están metiendo la plata que supone que iba a llegar para mejorar la situación de nuestros hijos, de nuestras familias, mil quinientos millones de dólares, mientras estamos hablando, no me crea a mí, vea, tenemos ahorita armados más de nueve mil comités de usuarios en todo el país, comités en los barrios, en las, en las, en los barrios, en las carreteras, en las recintos, en las parroquias, de los cuales siete mil quinientos están muy activos, nos han enviado ya mil seiscientos y pico reportes, ¿cuántos han mandado ustedes? Reportes con nombre y apellido, dirección, teléfono, ciudad, establecimiento, producto, y le toman una fotito, tenemos un aplicativo y podemos concretamente saber el antes y el después de los doscientos cincuenta y seis productos que debieron haberse abaratado y que no están llegando a su bolsillo, que están perjudicando a su familia, que están haciendo que su sueldo o el de su papá, porque veo un montón de gente joven aquí, ¡no alcance! Están haciendo que la estructura de costos de este país se vuelva imposible. Compañeros, por favor, googleen, aprovechenle ahora a Beatriz que esté aquí y pregúntenle cómo son los precios en Colombia y van a darse cuenta que la estructura de costos del país es imposible, porque bajan los costos y guará, estos sectores inescrupulosos se meten al bolsillo. Entonces, es una estrategia, esto no es una casualidad, esto no es el libre mercado, esto no es el libre mercado como nos quieren hacer querer los gurús de la economía y toda la complicidad y la alcahuetería de los profesionales, de los intelectuales y buena parte de la academia y de los medios de comunicación, esto no es la oferta y la demanda, esto es el poder de mercado que tienen las grandes empresas y que la constituyente de Montecristi dijo que hay que organizar un control ciudadano como el que pueden realizar ustedes mandándonos su contribución para frenar las cosas, yendo a preguntar cada vez que vaya a hacer la compra no tiene por qué hacer ese problema, señor, ¿dónde está lo que me bajó el IVA? ¿dónde está lo que me bajó los aranceles? ¿dónde está el proceso depreciatorio, devaluatorio, gigantesco que se ha dado en los últimos tres, cuatro años de todos los países, sobre todo los países vecinos? Colombia, Colombia tiene una devaluación, una depreciación acumulada del cerca del 80%, ¿usted ha visto que algún producto colombiano se abarate en el 80%? Perú tiene una devaluación acumulada, depreciación acumulada del 60% y pico por ciento, ¿ha visto usted que se abarate? Solo aparecen cuando entran de golpe también para favorecer los intereses de las grandes empresas y perjudicar al pequeño agricultor, como por ejemplo con las papas. Ahora sí, entraron de golpe masivamente para arruinar a los productores ecuatorianos cuando ya habían sacado la cosecha, estaba ya inundado, saturado el mercado con papa colombiana muchísimo más barato o con cebolla peruana muchísimo más barato. No sé si nos estamos dando cuenta. Se trata de una manipulación del mercado, ellos suben y bajan los precios cuando les da la gana y la única forma de pararles el carro, compañero, es que usted es privilegiado con este esfuerzo gigantesco que ha hecho el país en educación superior. No tiene precedentes en la historia del país, no tiene parangón en América Latina, no tiene parangón probablemente en el mundo el esfuerzo que se ha hecho en el mejoramiento de la educación superior, en la inversión en laboratorios, en infraestructura, en acreditación, probablemente con problemas, con limitaciones, con contradicciones, con cosas que podrían mejorarse, no cabe duda, pero sin precedentes. Los programas Prometeo, las becas al exterior, vean, en 16 millones de ecuatorianos que somos, 16 mil han ido al exterior a sacar su PHD, su maestría, financiado todo por el Estado ecuatoriano. Entonces, aprovechar eso, compañeros, a que eso se retribuya a la sociedad, porque eso no es un problema solamente del gobierno, es la sociedad ecuatoriana que está haciendo un esfuerzo enorme invirtiendo en ustedes. que retribuyan precisamente con un esfuerzo como este, parar el carro, que acabe el abuso, que acabe el engaño. Ya nos pasó, vean, no es la primera vez, sabemos que es una lucha imposible, sabemos que estamos en contra de las, en contracorriente. Hace 16 años ya pasó eso. La movilización social logró bajar de nuevo, en ese entonces, del IVA del 14 al 12% y también se metieron en el bolsillo esa plata. Y nadie les dijo nada. Vamos a dejar que esto pase de nuevo, compañeros. Esa es la pregunta. Y no se desanime. Las cosas fáciles ya están hechas. Las cosas difíciles, las cosas imposibles son las que usted precisamente puede hacer. Ahí decía Juan Montalvo, oh, desgracia, miseria, pobre del país, en el cual la juventud no haga temblar al mundo. Y de eso se trata, compañeros, de que se pongan las pilas y que diga basta las injusticias, basta la corrupción. A acabar con esta corrupción concreta que está pasando ahorita. Tenemos una posibilidad concreta de parar el tema como lo hicimos en marzo del 2015. Así mismo, vea, con el pretexto de las sobretasas arancelarias empezaron a subir los precios en el 30 y en el 40%. La superintendencia no tiene ninguna atribución para fijar precios. Pero empezaron a formarse en ese entonces teníamos 100, 200 comités de usuarios que habíamos formado con esa telenovela que vieron hace un momentito, la telenovela Ciudad Quinde. Muy poca gente tiene la paciencia y la generosidad de ustedes de estar oyendo estos discursos aburridos. Las damas de casa no se les convence con estos discursos, con estos sermones interminables. Pero con esa telenovela la gente terminó empapándose de sus derechos 7,500 comités de usuarios ahora. 200 teníamos en marzo y fue suficiente para parar el carro de la espiral especulativa porque decían a mí me están subiendo los precios en el 30, 40%, yo también voy a tener que subir los precios en el 40%. En dólares en un mes 30, 40% de aumento significa hiperinflación en el año. Bueno, la mayoría de ustedes ni siquiera se acuerdan, felizmente ni siquiera se acuerdan del tema porque acabamos con una inflación de solo 3 y pico por ciento al final del año. Gracias a qué? A que la gente no se dejó. Empezó a tomar fortitos con el teléfono celular, empezaron a mandarse mensajes, vean cómo están cambiando los precios, vean cómo están vaciando las alacenas para mandar a la bodega, vean cómo están abusando de nosotros. Así que ya tenemos ejemplos concretos de que sí se puede, compañeros. Como si han podido los 4 mil y pico, los 50 mil y pico que pudieron vender a los supermercados en las compras públicas, como si ha podido la gente que ahora puede colocar sus productos en las refrigeradoras de las distintas compañías, como si han podido también los productores, como si han podido también los consumidores que ya están reclamando y que han eliminado la venta de productos caducados. Vean eso nomás. Entonces, esa es la respuesta para ese otro sector de los empresarios, que deberíamos llamarle no empresarios, sino empresaurios, que se aferran con uñas y dientes al pasado y que quieren mantener su dictadura del abuso y del engaño en los mercados. así es que esa es la invitación, esa es la convocatoria en cada una de sus posibilidades técnicas, compañeros, que ustedes, desde lo que es su horizonte profesional, desde lo que es la vocación de sus emprendimientos, de lo que ha sido la tradición de su familia, en su tierra, en su territorio, en su comunidad, vaya haciendo lo que crea necesario para acabar con los vicios, para acabar con las mañas, para acabar con ese Ecuador del pasado. Nada se puede hacer sin la participación de la gente. Olvidémonos del papito Estado. Es la gente, la ciudadanía empoderada. Son los comités de usuarios, son las asambleas productivas, son los observatorios ciudadanos, 136 observatorios ciudadanos, de los cuales 34, por ejemplo, hicieron la abeduría ciudadana en la compra de medicamentos y evitaron que haya una corrupción como se daba en otras oportunidades, con cosas bien concretas, facultades de medicina, farmacia, enfermería, trabajo social, trabajadores hospitalarios, colegios profesionales, inclusive gente de la oposición, haciendo vigilancia en la compra de medicamentos que podía haber significado como 1.200 millones de dólares y que estuvo en alrededor de 322 cientos de millones de dólares que se pudieron evitar, cientos de millones de dólares que hubieran parado a, quién sabe, en los bolsillos de qué empresa o de qué funcionario corrupto, que se pudieron evitar de manera muy concreta con las veedurías ciudadanas, con los observatorios ciudadanos. Así es que, si usted quiere luchar en contra de la corrupción, ahí está la posibilidad de que arme su observatorio en el campo que usted conoce, porque no es cuestión de abrir la boca y en un concurso de quién acusa primero, sino al contrario, desde sus saberes, desde su conocimiento, con rigor, con responsabilidad, poner el dedo en la llaga y resolver y resolver los problemas. De más de 1.200 millones que podía haber costado esa subasta, como había costado en otras oportunidades, se gastó, se pudo comprar todos los medicamentos con alrededor de 325 millones. Vea usted, concretísimo, y usted puede hacerlo en la carretera, en la reconstrucción, en la escuela, en el colegio, donde usted pueda verlo, donde usted pueda topar, donde usted no sea el tonto útil de quién sabe qué agenda política, compañero. Así es que, esa es la propuesta, esa es la invitación, a estudiar, a trabajar más. Aquí nadie le está pidiendo el voto para nada, compañero. Aquí lo único que se le está invitando es a que se esfuerce más, a que trabaje más por su gente, por su tierra, desde lo que usted sabe, desde lo que usted quiere aprender, desde lo que usted quiere hacer y así entre todos hacer el país que todos queremos. Muchas gracias, compañero. Agradecemos la intervención del doctor Pedro Páez Pérez, superintendente del Control de Poder de Mercado. En este momento, invitamos a las autoridades que conformaron la mesa directiva, el doctor Pedro Páez, doctora Beatriz Elena, doctor Juan Jurado y abogada Karen Mera, a tomar asientos, por favor, en la primera fila de este salón para dar inicio a las presentaciones.